Yo también Y Dynamite Y Dynamite ¿Qué pasó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? No, no, no ¡El punto, Nietzsche! ¡Sí! Mira el punto Vamos a empezar a juntar material Dicelo Sí 200 de vida No, no 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 me ha hizo gastar todo el material el forro de ti tremendo que venía a matar un forro que mierda ahora vamos a contar mas sin material yo tengo q50 burda me hizo gastar todo el forro de este todo la madera va este burda mira hay un chabon arriba del castillo le veo el globo se tiro esta viniendo veni, veni burda, veni me ha matado lo ves? no no va a venir el gong veni veni para este lado si viene lo matamos ahi esta viniendo ahi esta viniendo no tiene steam creo que no tiene arma vamos vamos se esta yendo el puto boludo ah que si tenia arma bueno hay que juntar material ahora tengo 300 de madera nada por los putos estos de mierda por eso ustedes en la escuela tienen la pt peló el arma ahi me cae todo es decir se la puse bien piola jajajaja te comio la tormenta veni salta conmigo 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 epa a la palabra correte en serio a la derecha también me lo están subiendo venía uno solo tengo un par de granadas se lo tiro todo ah no llega a ver a aquel los de la derecha están viniendo a nosotros un hombre un hombre le dijo una chica no llega mira se tiro no llegan los perdiones se fue a los bros lo veo es uno solo si lo vi lo vi está más abajo me queda 400 material nada más este se tomó una grita ni para acá no llegan estamos demasiado altos lo fueron a buscar el otro mirar se le hizo re bien le edito ahí hubo el otro llega el otro sigue ya nada no llegó el otro está subiendo con globo al de ratón al punto a ver si le encajo la granada se la llevan caja como el vídeo que mande al grupo tengo una sola tiraría dos boludo la que no llega mira acá abajo tenemos más gente 3 tenemos 4 no 3 mira acá está intentando subir este vení que lo reventamos vos pero para boludo le rompo los globos no me queda mucho material más a tener que dar está subiendo buena chau murió no se escucha el chiii se escucha el chiii dame material acá 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 que si no se va a caer tremendo el máximo tengo ya el de las patas ya abajo el de las patas ya abajo si no no llega no llega mira mira y acá no se están dando no disparé no disparé no disparé me quedan 30 horas nada más no tengo 100 dame 20 mira ese está subiendo todo a ver si se lo podemos tirar ah no va a parar para acá el punto está para allá acá te tiró con el chico te queda piedra no seas boludo no edites que te va a mandar una cagada bien de las patas acá abajo deja de velar guacho la hoja del infinito derribado ha erradicado si sube alguien con globo el rey deletia mami mira ahi en la montaña hay uno si tuviese granada se tomo en la tirolina ah el boludo se va a la tormenta si se toma en la tirolina mira esta subiendo a ver dejamelo matar a mi chau ah la hice re bien buena pero acá no va a subir casi me caigo ya saco el lanza ventosa me cae todo casi me caigo y casi me caigo buena bien ahí mejor nos trajo materiales jajaja cuántas ventosas 7 para reparar todo el metal no lo puedo reparar estamos dentro del punto lujo metal no tengo para reparar nos quedan dos está el de la espada acá y queda otro solo no sé si quedan quedan esos dos solos están en solitario vamos a quedar contra el de la espada y para ahí llevar a concentrarse hay que parar otro lado ya para acá mira no te va ni caer esta materia porque vamos por acá para acá está la tormenta ya ni se ve el boludo de la tormenta acá mira me andaba con todas yo me metió en tormenta no me metió en el metal no me metió en el metal jajaja de pedra no me metí en tormenta para burdo que más se caga todo está manzana mira lo que el círculo mira estoy viendo unos globos intenta subir lo tiramos no subo estoy subiendo con los globos no ya está la tormenta se mueve la tormenta se está moviendo estoy hablando yo tirate tirate y yo creo que ahora pues están el de las pavas se fue a la tormenta y se muere de peor no se murió amigo yo estoy por encima no me ven el de los globos la está haciendo repiola se está salvando de suerte me metí 15 al de los globos si baja 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 no no subimos no no llego no llego no llego no lo está ahí baja 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 el de la espada se va a movir por tormenta si no se ha habido lo pinche murió vamos esta ultima me la cagaste vos junto porque lo pinche yo y vos justo le pinchaste el ultimo y te dije que el de la paz se moria por tormenta